¡Un personaje más y uno de los favoritos de muchos! Después de 11 datos de Bra de Dragon Ball, vamos con 11 datos de Bra de Dragon Ball Multiverse, la cual muchos aman y otros odian. Así que, bueno, sin más, comencemos con estos. Número 1 Es la versión del personaje Bra original de Dragon Ball Z, pero tiene varias diferencias, comenzando con que su padre no es Vegeta, es Vegito. Seguimos con que no es de una Bra indefensa que vemos en GT. Es una Bra de Multiverse y es una Bra que es de los seres más poderosos, solo superado por Vegito. Y no, no le gusta andar de compras o de fiestas como la de GT. Ella es una peleadora como lo es Vegeta y Goku, con un potencial que les puede ser mayor al de ellos. Tiene gestos de Vegeta, por ejemplo, que no tiene aprecio por los que no lo son, a su consideración débiles, como Goten y Trunks, aunque Gohan no es cualquier persona y por eso le tiene respeto. Esto era algo característico de Vegeta, aunque Vegeta no tenía aprecio ni siquiera de los seres más poderosos que él. Número 3 En algunos momentos se presenta como Sombra, en honor a Son Goku, debido a que, en teoría, es su padre. La mitad de Vegeta es Goku, aunque también lo hace como reconocimiento a la familia de Goku, que ella considera como su otra familia. Aunque recordemos que su madre es Bulma. Número 4 Al no ser oficial, ni de chiste en Dragon Ball Z o Super, si lo es en Multiverse, apareciendo en una gran parte de sus portadas, teniendo a pocos personajes que aparecen tanto como ella, como es el caso de Trunks. Número 5 Como toda la familia de Bulma, Bra tiene un nombre asociado a la ropa interior, aunque eso es un poco evidente e incluso curioso. Su nombre deriva de la palabra Braseer, prenda interior femenina, que en Multiverse le dieron otro significado, como Wonder Bra, una prenda deportiva femenina, que es justo lo que está usando Bra. Número 6 Bra siente disgusto por ella misma, pero por la otra yo de su universo, la razón es porque le parece alguien débil. No tenía preocupación por desatar su poder latente, no aprende de Goku que viajó al pasado para conocerse a él mismo. Número 7 En el especial de Sombra tiene problemas, y ella y Pan juegan con una Famicom, tienen un cartucho dorado. El juego es Dragon Ball Super Battle 2, padre vs padre, Goku vs Vegeta. Número 8 De acuerdo con Sally Gad, autor de Dragon Ball Multiverse, el poder de Bra es tremendo, tanto que en su estado de Super Saiyan equivale a un Super Saiyan 3, y su estado de fase 2 se pondría a la par con un Super Saiyan 5, aunque no existe y solo en Fan Arts. Número 9 Bra tiene una transformación de Super Saiyan 5, claro que solo en un especial de 30 años después de Dragon Ball Multiverse, y un especial no canon de la serie no oficial, tiene habilidades locas como regenerar a los muertos. Número 10 Bra tiene lo mejor de dos mundos, sabiendo técnicas de su padre o sus padres, desde la transformación de Goku hasta el Final Flash de Vegeta, incluso unas técnicas más. Número 11 En una ocasión vemos a Bra usando una Oz de aquí, conocida, una Oz rosadita, sí, tiene la misma técnica que usó Black contra Vegeta, como la Simpson pero menos amarillenta, y extra, en algún momento Bra tuvo cola, pero al parecer Bulma nunca le ha dicho nada. Y bueno, estos han sido 11 datos curiosos de Bra de Dragon Ball Multiverse, si te ha gustado el video no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscribirte si no lo estás, y activar las notificaciones del canal, pinchando la campanita del botón de suscripción. Y nada, un abrazo con cariño de Bra, y hasta la siguiente, los quiero, chao.